¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Hoy os voy a enseñar a conseguir un nuevo Gogeta. La verdad es que el vídeo anterior tiene casi 5.000 visitas, tenéis los Summons de Gogeta Ultra, pero el que os voy a enseñar hoy es un Gogeta Super Saiyan que podéis obtener gratuitamente, de forma gratuita. Antes de nada deciros que es espectacular el apoyo que le estáis dando a la serie de Dragon Ball Legends. Es increíble, a mí me está encantando ver cómo estáis apoyando Dragon Ball Legends, cómo estamos triunfando con Dragon Ball Legends y la verdad es que es espectacular teneros a todos en el canal. Bien, este Gogeta lo podéis conseguir de forma gratuita. Sí que antes de nada me gustaría pediros un fuerte like, activar la campanita y suscribiros para más vídeos de Dragon Ball Legends. Y quiero recordar que no subo Dragon Ball Legends de forma profesional PvP luchando contra gente, pero sí que mi intención es enseñaros los eventos y las cositas que podéis conseguir, todos aquellos que queráis jugar y pasar el rato en Dragon Ball Legends, que por cierto está en castellano. Bien, tenemos este Gogeta, que aquí tenéis la salud, tenéis las destrezas, etiqueta. Él es de la categoría Saiyajin Super Saiyajin Fusión, Guerrero Fusionado y Evento Limitado, ¿vale? Tenemos las destrezas, ¿vale? Con sus costes y tenemos las habilidades. La Unión de los Espíritus, que roba una carta de T, Ki, propio más 50. Esto os lo podéis leer, ¿vale? Es más, con el rompe límite tenemos más ventajas, por eso es verdad que hay que subirlo, este personaje hay que subirlo, ¿vale? Y este personaje nos va a venir muy bien para ciertos eventos, ciertas cositas en Dragon Ball Legends, ¿no? ¿Dónde está el evento de Gogeta gratuito? Pues tenéis que iros a Eventos, ¿vale? O al botón Menú y Eventos, ya recomendado. Lo tenéis ahí, ¿vale? Lucha Super Intensa, Gogeta Super Saiyan, consiga a Gogeta y rompe su límite. Yo tengo la estrellita, como estáis viendo aquí, ¿vale? Dorada, que significa que he completado todo el evento. Como vais a ver, he completado todo el evento, ¿vale? Aquí tenemos diferentes medallas. Os voy a enseñar un poquito porque yo recomiendo que todos los eventos, ¿vale? De Gogeta, la diaria de hoy ya la he hecho, pero recomiendo que todos los eventos de Gogeta los hagáis con las estrellas doradas, con los desafíos. Os voy a explicar un poquito los desafíos. Podéis venir con cualquier personaje, si tenéis un Gogeta, mejor para completarlos, porque os va a pedir un Gogeta, ¿no? ¿Qué tenéis que hacer? Pues muy sencillo, ¿vale? Tenéis que luchar contra un personaje... Se me ha ido. Luchar contra un personaje Gogeta. Usar dos personajes o menos. Usar la habilidad principal de Gogeta. Cambiar de personajes y con eso ya tendremos desafíos superados. Es bastante sencillo, bastante fácil. ¿Qué tenéis que hacer? Pues luchar un personaje Gogeta. Usa dos o menos personajes, solo dos. Usamos la habilidad principal de Gogeta y cambiar. ¿Qué tenéis que hacer? Pues os unís a la batalla. Hombre, yo creo que con 3.000 lo voy a eliminar, ¿no? Yo en este caso he ido con dos Gogetas, con el que me tocó Leyenda Limitada. Y con este Gogeta lo que vamos a hacer es ir hacia la victoria, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, usar la habilidad principal de Gogeta. Nos quitamos el auto para hacer los desafíos. Usar la habilidad principal de Gogeta. Cambiar de personaje. Lo podéis ver aquí, ¿vale? Usando Gogeta, ese nos lo va a dar. Dos personajes o menos, ese nos lo va a dar. La habilidad principal de Gogeta, esa es la que tenemos que intentar lanzar. Yo suelo tirar la principal, creo que es la verde. Yo suelo tirar la verde, la azul y la... Porque sí que es verdad que siempre me equivoco, ¿no? Bueno, podemos tirar la verde, la azul o la del personaje. Estaría bastante bien, ¿vale? Yo me voy hacia un lateral. Utilizo la habilidad principal de Gogeta. Perfecto. Cambio. Para hacer el logro del cambio. Y ya con el Leyenda Limitada, pues ya... Pues voy... Si eso, voy mirando. Y voy dando al personaje, como estáis viendo. Y con esto ya nos completaría los desafíos. Lógicamente, yo los desafíos ya los tengo. Pero vosotros podréis conseguirlos e ir aumentando estrellas y aumentando esferas de Gogeta, potenciadores, para poder conseguir a Gogeta a más estrellas. Cuantas más estrellas tengáis al personaje, mejor, porque será más bueno, ¿vale? Entonces, para subir las estrellas, tenéis que hacer todos los eventos, todos los desafíos. Aquí habrá un desafío que os voy a decir, ¿vale? Esto es usar la técnica de Gogeta, evita ataques con maniobra de evanescencia, eso es esquivar los ataques. Pero hay un desafío, que es este, creo, que pone, realiza cambios protectores. Este que estáis viendo aquí. Este, muchos de vosotros, en inglés esto se llama Vanish. Realiza un Vanish, esquiva. Entonces, ¿cómo se hace esto? Cuando nos va a atacar Broly, cambiamos de personaje y es la animación esta que empuja a nuestro personaje y vamos con el siguiente, pues simplemente eso, ¿vale? Luego podéis utilizar tickets de salto. No sé yo si aquí... Vale, no puedo utilizar tickets de salto. Vale, no puedo utilizar aquí tickets de salto. Quiero ver si me daban esferas de Gogeta, pero creo que no nos la van a dar. Vale, esta misión es bastante complicada, ¿vale? Porque hay que derrotar a Gogeta. Hay que derrotar a Broly con 5 estrellas. Probablemente me gane, pero esta misión es bastante complicada. De hecho, os va a costar bastante, ¿vale? Hay ciertas claves para hacer esta... Para hacer esta... Esto, hay ciertas claves, ¿vale? Yo lo conseguí ayer. Y casi me cargo a alguien, ¿vale? Hay que tener cuidado. De lo que se lanza. Porque este enseguida se pone bravo. ¿Veis? Llama ha esquivado. Y este de un golpe te destroza, ¿eh? De un golpe te destroza. Como estáis viendo... De un golpe... Te destroza, como estáis viendo. Es bastante complicado. Lo voy a intentar varias veces, pero yo quería saber si me dan esferas de Gogeta. Es bastante complicado. No se pueden utilizar tickets. Y este es el combate que más os va a costar. Tenéis que bajarle la vida, ¿vale? Tenéis que bajarle la vida a unas 4 estrellas o por ahí. Y guardaros el Rising Rush, ¿vale? Contra más tengáis a Gogeta... Digásemos evolucionado. Con más estrellas, mejor. A mí me cuesta una barbaridad poder derrotar a este personaje. Como os comento. Es bastante complicadete. Ahí está. Vale, dejamos el Vanish. Vamos a intentar... Claro, es que... Ahí me la juego, ¿eh? Ahí me la juego. Me la he jugado. Él se la ha esquivado. Aquí podría destrozarme. Aquí podría destrozarme. De hecho, me va a hacer un final legendario. Y veis que es complicado este Broly. Es complicado. Tienes que esquivar. Tienes que hacer un montón de cosas. Probablemente me haga un final legendario, ¿eh? Miradlo. Este es el combate que más os va a costar. Porque solo podéis ir con este Gogeta, ¿vale? Lo vamos a volver a intentar. Ya habéis visto, ¿no? Final legendario. Si no me mata... Si te hace esto, te destroza. ¿Vale? Los Vanish hay que guardarlos para esto. ¿Vale? Para cuando hace el... El... El golpe. Como ya os digo, es bastante complicado. Ayer casi destrozó la tablet. O sea, es decir, es bastante complicado. Pero en sí el evento de conseguir el personaje... Es fácil, ¿vale? Yo no sé... No puedo utilizar tickets. Yo no sé si al... Yo no sé si al utilizar... Me ha malo. Yo no sé si al utilizar tickets... O sea, es decir... Si al derrotarlo... Vale, ahí está. Perfecto. Yo no sé si al derrotarlo... ¿Vale, gente? Que es lo que tengo que ver. Perfecto. Lo que quiero ver es si al derrotarlo... Nos dan los objetos... Los objetos de poder. Pero... No sé si nos lo van a dar, ¿eh? Que te engancha, tío. Y... ¿Veis? Es que te engancha y es imposible. Es imposible. Te engancha y es imposible este personaje. Bueno, yo recomiendo que vosotros lo intentéis, ¿vale? No sé si lo vamos a poder subir a un montón de estrellas y demás. Pero bueno, como ya estáis viendo... Este se vuelve loco y te destroza. Y lo malo es que solo puedes ir... Solo puedes ir con Gogeta, creo recordar. Vamos a leer las estadísticas. ¿Vale? Pero solo puedes ir con Gogeta. Y eso es una putada... Una putada no. Lo siguiente. Eso no es una putada. Es lo siguiente de lo siguiente. Como ya sabéis... Es bastante complicado. No puedes utilizar tickets de salto. ¿A quién podemos llevar? Uno o menos luchadores de lucha usando los siguientes personajes. Aquí tenéis que ir a morir a Gogeta. Recompensas. Desafíos ya lo tenemos. Recompensas. La inicial. 500... 500 cositas de estas. Luego ya podéis... Yo que sé. Podéis utilizar tickets para conseguir monedas, por ejemplo. Podéis utilizar tickets para conseguir monedas. Pero... Es un personaje gratis. Yo os lo recomiendo. Es un personaje gratis, gente. Yo, como personaje gratis, os lo recomiendo. Eso sí. No os pongáis nerviosos. Porque si os ponéis nerviosos, va a ser algo complicado. Y luego tenéis en mercado. ¿Vale? Que también tiene lo suyo. Luego tenéis en mercado la casilla de Gogeta. ¿Vale? El evento de Gogeta. Digásemos... En el mercado tenéis la tienda de Gogeta. Se me ha quedado... De los golpes que me ha dado, se me ha quedado hasta pillado. Medallas e intercámbialas. Pues aquí las podemos intercambiar por cenis, por almas, por gomas de borrar. Tampoco es que haya mucho aquí, ¿no? Podemos conseguir, por ejemplo, cositas de estas. Que está bastante bien. Para subir los personajes de nivel y demás. Eso no está nada mal. Y bueno, si tenéis algo para comentar. Algo para comentar aquí en el canal. Me lo podéis decir. Sería extremadamente increíble que me lo dijeseis. Y poquito a poco iremos viendo más cositas. Muchísimas gracias por haberme visto. Por disfrutar de esta aventura conmigo. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Espero que te haya gustado. Dale al botón de like. Sígueme. Redes sociales. Resident Evil serie en el canal secundario. Canal de vlogs. Lo tenéis todo en la descripción. Pronto haremos directos de Dragon Ball Legends. Gracias por verme. Por escucharme. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!